Bien, buenas tardes. Entonces, vamos a retomar estos videos que estamos trabajando y con respecto a este tutorial que estoy haciendo para ustedes, para poder ya manejar un pequeño sistema básico, ¿no? Muy, muy básico, pero bueno, de ahí vamos a ir sirviendo esta parte. Ok, bien, entonces, retomamos lo que ya llevamos, ¿no? Le doy en iniciar, me dice que estoy conectado a la base de datos, me muestra la parte de el logueo y aquí le voy a poner. Ok, y voy a entrar a la base de datos, ok. Ok, eso, tres, dos, tres. Ah, está fallando ahorita mi visual, no sé qué tenga. Vamos a reiniciar esto, ¿para qué podamos trabajar? Rápido. Bien, ahí está. Ahora. Tres, admin, obra. Ok. Bienvenido, ¿ya ven? Ahí está, ¿no? Eh... Entiendo entre esta parte. Ahora, vamos a programar primero la seguridad en la contraseña, por llamarlo de una forma, para que cuando yo escriba, que no se muestren los datos y no se muestre la información que muestra la base de datos, ¿no? Y que ya no se muestren lo que yo voy a escribir, si no se muestre algún carácter que yo esté pidiendo, etc. ¿Sale? Bien. Eh... En primera instancia, entonces, lo que vamos a manejar es, voy a tener que declarar, eh, debajo de este, un método privado. Ok. Le voy a poner, private, sub, eh, seguridad. Seguridad. Ok. Para hacer referencia a que la contraseña va a ser segura. Y aquí tengo que declarar la... la caja de texto que va a almacenar mi contraseña segura. En este caso es... xtpassword.text igual. Mi caja de texto es igual a lo que pongas en esta caja de texto. Entonces, lo que voy a poner es que... xtpassword.passwordchart. Ok. Aquí es donde viene un pequeño truco. Aquí es donde puedo poner lo que yo quiera en esta parte. Puedo poner un cero, un uno, un dos, un tres. Pero solamente un solo carácter. Puedo poner asmajúsculas, semigúsculas. Puedo poner asteriscos. Puedo poner diagonales. Puedo poner guión. Puedo poner lo que yo quiera. Siguiente, ¿no? Con lo que voy a apuntar la contraseña. Ejemplo. Yo voy a poner que me ponga T29. ¿Vale? Y... Después lo voy a poner... Voy a ponerle una condición para que... la contraseña tenga una longitud en específico. Aunque tendré que también... a este... ponerle mudarse de datos en alguna cuestión. Pero... hay temas para que se dé cuenta. Ok. Ya está cargada esta parte. Ahora tengo que mandar llamar... este método privado. Este método privado se... se pone... aquí... en el método privado donde mando llamar... un formular. ¿Y? ¿Cómo lo mando llamar? Además pongo... el nombre. Seguridad. Seguridad. Únicamente. ¿Vale? Ok. Ahí está. Ahora vamos a ejecutarlo para que vean que sí funciona. Una. Con todo lo hace datos. Bien. OK. Todo lo hace 16. Y aquí viene... ¿Ven? Yo estoy escribiendo una contraseña como tal, y únicamente le muestra el número 9. Esto está padre porque afín de cuentas... tú puedes dejar con esto que cualquier persona va con contraseña. Y se equivocaría, ¿no? Porque estaría él o ella y se esté ahí observando. Pensaría que tu contraseña es 999 cuando es otra contraseña, ¿no? Bienvenido, ahí está. ¿Ven? Bueno, esto es muy importante y sería padre, ¿no? Que si engañas aquí, esté intentando modificar tu información, ¿no? Y espero que no tengan duda con respecto a esto. De el logueo. Bien, entonces vamos a ver la parte de la seguridad de cargar la información en un método adicional. Tengo mi formulario, tengo mi página y, bueno, ahorita lo cargamos en un nuevo tutorial. Espero que esta de la contraseña de seguro les sirva. Nos vemos. Adiós. Adiós.